Hola que tal amigos de ML Arquitectura, bienvenidos, este es el curso de V-Ray Next para SketchUp de un nivel básico hasta llegar al profesional. Este curso está totalmente enfocado para todas aquellas personas que van aprendiendo o están en nivel intermedio y quieren dominar por completo todos los parámetros de este motor de render tan poderoso que es V-Ray. Así que vamos a iniciar con este vídeo que es enfocado a la interfaz de usuario. Muchos de ustedes en los comentarios de vídeos anteriores cuando empezábamos en los tutoriales me preguntaban que qué era lo que tenían que hacer o cómo sabían que ya tenían instalado V-Ray para SketchUp. Es muy fácil, muy sencillo, yo tengo estas cuatro ventanitas que después de que instalas V-Ray prácticamente tú abres un modelo, una escena, un archivo nuevo y te van a aparecer en el espacio de trabajo estas cuatro ventanas que vemos aquí. Cada una tiene una función y esto prácticamente es la interfaz de usuario de V-Ray. Ahora, ¿qué pasa si cuando yo abro un archivo nuevo no me llegaran a aparecer estas ventanas? Es muy, muy sencillo. Primero vamos a corroborar en extensiones que te aparezca V-Ray aquí arribita y te aparezcan todas las pestañas que se despliegan hacia el lado derecho. Una manera muy sencilla de saber que tienes o activado correctamente V-Ray es abrir tu V-Ray Asset Editor y dar un render rápido. Ya quedó, tengo activado V-Ray sin problemas. Si no lo tuvieras activado, te aparecería que te falta activar la licencia y bueno, tendrías que descargarlo de Chaos Group. Ahora bien, si yo cierro el Asset Editor, la manera que tenemos para que aparezca la interfaz de usuario es la siguiente. Nos vamos a ir a la pestaña de View o Ver en barra de herramientas y una vez que tenemos la barra de herramientas abierta, vámonos a la parte de hasta abajo porque está ordenado alfabéticamente. Nos vamos a la parte de hasta abajo y yo voy a activar estas cuatro. Le damos cerrar, prácticamente nos aparecen otra vez las ventanas con nuestra interfaz de usuario. Tenemos cuatro ventanas. La primera y muy importante es la de el renderizado, que es toda esta. La segunda, iluminación. La tercera, utilidades. Y la cuarta, objetos o geometrías. Yo suelo acomodarlas de la siguiente manera. Arrastro al espacio en el que yo quiera colocarlas y de esta forma es como yo trabajo. Hay gente que la puedo poner a la derecha, a la izquierda o abajo. No hay ningún problema. El flujo de trabajo y la modalidad de tu espacio de trabajo es totalmente a tu elección. Ahora bien, vamos al primer botón. El primer botón nos dice que es el Asset Editor. Este es nuestra forma más sencilla de controlar todos los parámetros, crear materiales, importar escenas, absolutamente todo lo que tú quieras hacer. Literalmente se hace desde acá. Vamos a dar clic derecho y vamos a poder ver que se nos despliega una ventana dependiendo de en qué apartado estamos. Ahorita yo estoy en materiales. Podemos irnos a iluminación, geometrías, render elements, texturas, settings o ajustes, el modo del render que tú vas a tirar, de producción, interactivo, en nube, importar o exportar y el frame buffer. Del lado derecho, si nos colocamos en el engrane, que es nuestra vista principal, nos aparecen parámetros de render. ¿Qué son los parámetros de render? Son aquellos que nos dicen calidad, tipo de iluminación, con qué vamos a renderizar, si con CPU, GPU, con cuánta fuerza. Vamos a tener parámetros como el ambient occlusion, que es muy importante. Si se fijan, hay parámetros que tienen otras pestañitas ocultas y es importante saberlo, porque muchas veces no sabemos en dónde están esos parámetros que venían en versiones como la 2.6 o versiones un poquito más recientes que, bueno, se han ido puliendo estos botoncitos. En este apartado de ajustes también vamos a encontrar en la pantalla central, esta pestañita de render. Aquí podemos seleccionar el render con CPU, con GPU o combinado, el tipo de render interactivo, progresivo, la calidad, efectos, el ruido. En el siguiente apartado, que es el de cámara, vamos a encontrar todos, todos los ajustes de cámara, exposición, apertura del obturador, efectos de viñeta, etcétera, etcétera. El siguiente es el render de salida, que nos marca el tamaño del render que vamos a sacar, junto con una ruta de guardar. Esta ruta, pues tú la puedes hacer en tu escritorio, en tus discos duros, externos, en donde tú quieras. Vamos a tener el apartado de animación, el de entorno, el de material override, que es la anulación de materiales, y el renderizado con nodos en la nube de Chaos Drop. Del lado izquierdo, vamos a tener otra pestañita oculta. Solo se abren si le das clic, automáticamente se despliegan. El primer apartado es para crear materiales. Aquí viene absolutamente todo. Materiales, render elements, lo que tú quieras hacer, aquí viene. Lo puedes buscar por nombre, si quieres, o deslizar el slide hacia abajo. Otra forma de hacerlo es en este logo, que es el de materiales, das clic derecho y te aparecen estas partecitas de acá. Vamos a profundizar en todo esto más adelante, así que me voy a seguir al otro apartado, que es el de materiales. En materiales, si tú le das clic, puedes en la flechita, desplegarlo por carpetas, o si le das en el nombre, desplegarlo totalmente. Si tú despliegas totalmente tu librería de materiales, te aparecen todos, todos, todos tus materiales, sin un orden específico. Sí traen un orden, que es el de las carpetas, pero bueno, los tienes todos revueltos aquí. En cambio, si tú le das en la flechita, puedes desglosar ladrillos, pinturas de autos, cerámicas, asfaltos, líquidos. Otra de las cosas que tenemos en esta partecita es el importar o agregar rutas de almacenamiento de materiales. Podemos agregar más materiales, también lo vamos a ver. El siguiente es cambiar la columna por la división vertical que hay entre crear y materiales con la librería. Otro botón que tenemos aquí es cambiar la forma de lista por una cuadrícula muy, muy sencilla. El siguiente botón es para disminuir y aumentar el zoom en las texturas de nuestra librería. ¿Sale? Yo siempre la manejo a este nivel. En la parte de abajo de la pantalla central, también tenemos cargar una escena con ciertos ajustes preestablecidos de render. Lo vamos a ver más adelante. Guardar tus ajustes de render y el que regularmente siempre uso a la hora de iniciar un proyecto. Cuando alguien te pasa un modelo, un archivo, lo que sea, yo siempre le doy aquí, que es para volver a los ajustes que vienen por default en el V-Ray ahora. Ese es el primer apartado. Sigue el botón de render. Si yo doy clic aquí, automáticamente comienza a ser un render de producción. Si yo doy clic en el siguiente botón, es el render interactivo. Posterior a eso, viene el render con la nube de Chaos Group. Este y los últimos dos los vamos a ver al final, ya que tengamos nuestra imagen completa. El siguiente botón sería el Viewport Render. Yo voy a cerrar esta ventana y le voy a dar clic aquí. Nos va a renderizar el espacio de trabajo. Esto es muy, muy eficaz. Cuando tenemos ya una escena establecida en nuestro modelo, queremos renderizar una parte de nuestro espacio de trabajo. ¿Cómo hacemos que no se renderice por completo? Pegado a este botoncito que es el Viewport Render, hay un Viewport Render Region. Ese lo activamos y vamos a hacer un rectángulo sobre estas personitas. Si se fijan, lo único que nos renderiza es esa parte dentro del rectángulo. Lo demás lo deja calidad modelo. Voy a desactivarla. Nos vamos a ir al siguiente, que es una súper importante. Es el Frame Buffer. Este automáticamente, ahorita nos aparece con este recuadro rojo porque activé anteriormente el Viewport Render. Yo lo desactivo aquí arribita. Ahora, este es súper importante. La ventana. La ventana se llama V-Ray Frame Buffer. Regularmente lo encuentras abreviado. Esto nos va a decir que tenemos esta ventanita y tenemos todos nuestros valores, ajustes y escena final ya renderizada. ¿Sale? Y aquí vamos a tener pues canales, ajustes de color, efectos, parar y continuar el render, un render por región, un render por donde pasa el puntero del mouse. Después, pues vienen estos dos que como ya mencioné, vamos a ver al final. Después viene el apartado de luces, en el que tenemos el Rectángulo Light, la Esfera de Luz, la Spotlight o Luz de Enfoque y Slight, que ya saben, son luces predeterminadas. Entonces, Omni Light, que es una luz que irradia luz hacia todos los sentidos de una manera uniforme. Dome Light, que es para darnos una luz de entorno, una luz de ambiente. Y el siguiente, que si yo tuviera seleccionado un grupo o un elemento, automáticamente nos deja activar lo que es una Mesh Light. Déjenme meto a un grupo. Si se fijan, esto está también agrupado, que tenía como cuatro o cinco grupos para cada elemento de la escala. Y se me activa este botón, que es Convert Mesh Light. Es decir, que puedes hacer que toda esta escala se convierta en luz. Voy a salirme y si se fijan, se desactiva el botón. Los siguientes dos son muy importantes. Son para hacer sólidos en caso de luces o esconder ciertas, no sé, patrones como el pasto, esconder ciertas geometrías que el mismo Vray nos da. Las siguientes cinco son de textura. Una nos ayuda a remover los materiales aplicados. Otras dos nos ayudan a mapear de manera correcta sobre superficies planas. Vamos a profundizar más adelante en esto. Esféricas, superficies esféricas, en donde nosotros muchas veces aplicamos, no sé, en un balón de fútbol, en una esfera metálica, un material y no se ve bien. Le podemos dar clic aquí y se acomoda a la perfección. Esta escena de interacción que sirve cuando tú tienes una iluminación, tú tienes esa posibilidad de aumentar intensidades o valores para que se ajusten a lo que tú vas moviendo el puntero del mouse. El puntero del mouse hacia arriba y hacia abajo te da cierta intensidad en los objetos. El siguiente apartado es de geometrías, súper importante. ¿Por qué? Porque viene el plano infinito, como ven aquí esta retícula. Exportar e importar proxys para geometría muy pesada o geometría dinámica, geometría que tiene movimiento, por así decirlo. El siguiente es muy importante porque con este hacemos tapetes, hacemos pasto, cosas por el estilo. Y el clipper que prácticamente nos ayuda a hacer una malla sobre un objeto que podemos renderizar. Esto es prácticamente la interfaz de usuario, no hay que olvidarlo porque son las que vamos a estar utilizando. Y bueno, pues este prácticamente sería nuestro primer capítulo, conocer la interfaz de Vray para Sketch. De hecho, recuerden cualquier duda o comentario me lo pueden dejar en la parte de abajo de la descripción y con gusto lo contesto. La escena que estamos trabajando y que vamos a empezar a trabajar se encuentra descargable en la descripción del video. Totalmente libre, está hecha por nosotros, pueden hacerle el uso que quieran. No pasa nada si nos etiquetan o no, pero estaría increíble que lo hicieran para ver su progreso o avance durante este curso. No olviden suscribirse, darle like y esto fue todo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!